Yo recorrí, recorrí el Palacio ayer, hoy estuve a las 6 y media de la mañana en el corralón municipal, después fui al corralón de obra pública, estuve recorriendo todas las áreas. Es cierto que los atrasos son los atrasos normales de la misma burocracia del municipio, pero el motivo todavía no podemos dilucidarlo bien de cuál es, uno habla con los empleados y están todos con la vocación de trabajar, acá hay un servicio que prestar, yo tengo la obligación como intendente de prestar un buen servicio a la comunidad, agradecer a los privados que colaboraron ayer en la recolección. Hay cuestiones gremiales, acá nosotros en la municipalidad tenemos varios gremios, tenemos uno mayoritario y por ahí los reclamos, es decir, son reclamos de siempre, de la misma burocracia, muchas veces se atrasa el tema de la ropa, el tema de las cubiertas de los vehículos, fuimos al corralón y corroboramos que es cierto que de 18 camiones recolectores hay 9 que están en reparación, algunos con cosas sencillas, otros con cuestiones más complicadas, pero también lo que fuimos a hablar con los empleados es que nosotros tenemos en marcha, vienen 5 camiones recolectores nuevos, nosotros también lo que se tiene que saber es que muchas veces, y eso lo hablamos con los gremios, todo cambio genera resistencia, cuando nosotros terminamos con los códigos de descuento hubo resistencia, cuando nosotros planteamos de congelar la planta, si bien hubo acuerdo también hubo resistencia de ciertos sectores y más aún cuando nosotros hicimos el ingreso a la municipalidad con secundario completo, por concurso, hasta la misma recolección, también eso genera resistencia porque siempre históricamente acá se le daba prioridad por ahí al hijo del municipal o a los hijos de los delegados municipales, que hoy tienen la misma posibilidad de si se inscriben, si tienen el estudio que se requiere para el caso, pero son normales, hoy está todo en marcha, está todo funcionando y con el gremio, la verdad con los gremios hay una excelente relación, pero son cuestiones normales, la retención de servicio muchas veces está dentro de los parámetros que tienen los gremios muchas veces para hacer reclamo.